¡Cabariero de gracia me llaman! ¡Cabariero de gracia me llaman! Pues, sabidos que a ti te conloque. ¡Vamos a morir! ¡Es todo Madrid! Es verdad que soy un poco antiguo, pero corriéndome vivo. Soy mi, mi, mi. El cual te mirará las noches más. ¡Naste en el Pante, la Abuela Juniá! Y oso y en laoya, la pasión de la vida de los hombres. Cosmo en la fuerza y pese a su fe, y en anne aparece la misma foto que le va y en el día. Y esta su madre, la venta muerta. Y oso y en laoya, la pasión de la vida de los hombres. Cosmo en la fuerza y pese a su fe, y en anne aparece la misma foto que le va y en el día. ¡Viva! 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 Salieron de gracia, le llaman, y hace puramente, ya no es así. Pues sabidos que a mí le conocen, pues son moridos todo Madrid. Es verdad que es que hay un poco antiguo, pero que poniendo de sufrir, es un bien consciente que ganará tu poder, a quien viva la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!